Recibimos en Movistar a José Manuel Calderón. ¡Vamos con el Vega! ¡Bienvenido, José Manuel! Muchas gracias. He visto que me has hecho ahí un poco de amargo. No se acaso, he visto lo de antes y digo voy a estar ahí atento. Te quedas un poco rayado con este tema. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir porque ha sido una temporada muy larga para ti y sabemos lo que os gusta cuando acabáis ya de descansar. Pero los españoles, no conozco a los otros, siempre tenéis ese campus, esa fundación, en muchos casos, ¿no? Y se alarga la temporada, ¿no? Sí, es diferente. Es verdad que este año se ha alargado, pero por cosas buenas. Es verdad que no se ha acabado como nos hubiera gustado, pero encantado de que hayas estado ahí un poquito más tiempo de lo normal. Y como dices, ahora empiezo, pues eso. La agenda siempre se complica en verano, pero ahora empiezo con el campus, con los proyectos de la fundación. Esta mañana he estado por allí, por tu zona, en la Llagosta, en Barcelona, dando una beca con el Consejo Superior de Deportes y colocado para unos niños que necesitaban una ayuda para federarse, que muchas veces damos cosas que es fácil y cosas así, y unas equipaciones y demás, y bueno, pues lo hemos estado echando una mano. Ya, ya, qué bueno. Eso merece un aplauso, amigos. Un aplauso. Oye, imagínate, las habrás visto, ¿no? Pero ya no solo la cara, sino la vivencia de esos chavales, ¿no? Que repente uno de sus ídolos está allí a pie de pista diciendo, venga, chaval, yo te ayudo. Eso es para toda la vida, ¿no? Y aparte que lo he vivido yo. Yo era el que iba a los campus, yo era el que, en este caso, como esta mañana, tenía 10, 11, 12 años y jugabas a baloncesto y te dan tu equipación nueva y dices, pues, qué bueno soy. Y da igual, si ya con esta equipación es como que las vas a meter solas, ¿no? Pero no, es eso. Yo creo que es el devolver esa ilusión que yo tenía. Creo que es importante. Creo que podemos ser esa imagen o ese ejemplo para muchos de estos chavales y que a través del baloncesto, en este caso, deportes de equipo muchas veces, o el deporte en general, creo que podemos, bueno, pues, que vean muchos valores y muchas cosas de cara al futuro, ¿no? Te felicito por eso, te felicito. Me estaba acordando que a mí me iniciaron en mi rehus natal en Tarragona, en el baloncesto, mini básquet, ¿te acuerdas del mini básquet? Y en una temporada tuve la notación escalofriante de dos puntos. Por lo que fuera, ya vieron que no apuntaba manera. Dos, ¿eh? Te lo juro que me quedo marcado. A veces puedes hacer dos y ser súper importante para tu equipo. Muchas veces no solo miramos quién mete el gol o, en este caso, quién hace los puntos. Hay que hacer muchas más cosas en el equipo para que funcione. Cada uno tiene que tener su rol. Claro. O sea, para que todo funcione al final. Sí, pero dos en una temporada a lo mejor es un poco bajo, ¿no? Me animas mucho, ¿eh? Estaba intentando ser positivo. Que me animas mucho, ¿eh, José Manuel? Pero... Oye, quiero felicitarte. Mucha gente lo hace, pero estábamos revisando documentación sobre tus ya 13 años en la NBA, que eso ya es media vida profesional. Eres de los más veteranos, ¿no? Debo estar ahí, ahí. Empiezas a serlo, ¿eh? Ya. Pero todo el mundo habla muy bien de ti. Y además dicen algo para mí muy interesante y muy bonito, que es un buen profesional. Me parece que eso es al final, además de compañero, ¿no? Lo que va a quedar, ¿no? Más allá del gran partidazo un día, que también, ¿eh? Pero el recuerdo de profesionalidad, ¿no? Yo creo que es importante, que muchas veces lo que hablábamos antes de quién mete los puntos o qué ganas o qué pierdes o en qué equipos has jugado, para mí, y es como me educaron mis padres, al final yo he intentado siempre ser yo, la misma persona, ser buena persona, y que para mí, que mis compañeros hablen de mí, creo que es casi, no casi, es más importante que lo que hayamos hecho en baloncesto, creo que queda en segundo plano. Bueno, y ese periplo, que lo hemos ilustrado en un mapa un poco animado, no sé si tú lo tienes presente, lo podemos ver, compañeros, es un periplo prácticamente por el conjunto de los Estados Unidos, de costa a costa. Bueno, esto te da una perspectiva ya casi sociológica del país, ¿no? Conoces mucho ya la mentalidad norteamericana, ¿no? Por suerte, sí. Como ves, he estado en diferentes zonas. Impresiona un poco, ¿eh? Aparte, muy diferente, porque es verdad que Estados Unidos es gigante, y el este de Texas, que no estuve en Dallas, o California, en Los Ángeles, es muy, muy distinto. Sí, sí, sí. ¿Cuántos kilómetros al año? ¿60.000 o así? Muchos. Sí, ¿eh? Es una locura de partidos. ¿Y qué haces? ¿Qué técnica tienes? ¿Te duermes? No duermo demasiado. No, digo, pregunto, ¿eh? No duermo demasiado en los aviones. Lo utilizo más para o leer, este año estaba haciendo algún máster, alguna cosa de cara al futuro, para estar ahí, y luego veo muchas series. ¿Ah, sí, eh? Sí, veo muchas series. Es como tu casa, ¿no? Pues pasamos demasiadas horas en el avión, la verdad que sí. Sí, 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 es parte de casa, oficina, ¿no? Es una parte más... Sí, para todo, cada uno, hay gente que tiene cosas y lo hace, aprovecha, y otros que descansan, cada uno. Ya, ya, ya. Tienes mucho tiempo y tienes que entretenerte con algo. Ya, ya. Oye, cuéntame cositas de Lebron, hombre, ¿cómo está el muchacho? Pues está bien, ¿cómo lo ves? Debes maneras. Juega bien. Algo más de dos puntos, por temporada. Sí, 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 sí. Algo más. Está bien, está bien. Sí. No, es... Mira, he jugado muchas veces contra él y hemos jugado tanto en la NBA como hemos jugado en la selección. Sí, sí. Siempre he querido que era un grandísimo jugador, pero yo creo que ha hecho la experiencia un poco más bonita, si cabe, el poder haber estado un año, tenerlo con poco compañero. Creo que ha sido el jugador más completo con los que he jugado. Creo que no hay nadie que haga tantas cosas dentro de la pista como hace él y, bueno, ha sido una sorpresa para mí. Aparte, es muy buena gente, hemos hecho una buena relación y la verdad es que muy bien, muy feliz. Un buen profesional que, además, tiene esa perspectiva, como decía José Manuel, de haber jugado en selección y valorar ya el baloncesto español con conocimiento de causa, ¿no? Dice que sois gente que le metéis mucha intensidad. No, utiliza otro... No me acuerdo del adjetivo. Igual te acuerdas tú, ¿no? Cuando os decían a los españoles... No, pero ¿sabes lo que pasa? Muchas veces nosotros como jugadores lo notamos. Y es verdad que igual nunca habían salido, alguno de ellos, a reconocer que sabemos jugar a baloncesto. Sí, sí, sí. Sí, claro. Claro, es que... Vamos a ver. Bueno, hay muchas cosas de la NBA que no por conocidas dejan de sorprenderte. Por ejemplo, que el jugador no tenga el control de su carrera continuo, ¿no? Solo en muy pocas ocasiones creo que Pau lo consiguió. No sé si sigue ahí, pero vamos. Que vosotros dependéis de la franquicia. Sí. ¿Os pueden vender a mitad de temporada incluso? Sí. En el mercado invierno, ¿no? Exactamente. Digamos que hasta febrero te pueden traspasar. Y ya estás acostumbrado, ¿no? Primero te chocaría, claro. Realmente, a mitad de temporada solo he sido traspasado una vez, que fue la primera, de Toronto a Detroit. Acababa contrato y, bueno, pues suele pasar porque no sabes si vas a renovar o no, pues intenta traer algo a cambio. Pero por mucho que lo explico, ¿cuántos años ha dicho que llevo? Trece. En España todavía no. El tema de los traspasos no estamos acostumbrados y es difícil, es difícil que haya estos cambios, que no hay que pagar cláusulas ni nada de eso, sino que es jugador por jugador y tienes que igualar. Es más como los cromos, la colección de... ¿Cuál tienes tu repe? Ya, 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 ya. Y este tipo de cosas. Imagino que te hace concentrarte más en ti mismo, ¿no? Al final eres tú, siempre lo sois, pero tú eres el producto deportivo que eres y que vendes, ¿no? Totalmente. Y que luego muchas veces, siempre que hay un traspaso, todo el mundo piensa, uy, ya lo han traspasado. El otro equipo tiene que quererte también. O sea, que no es negativo. O sea, a veces vas a buenas situaciones o a veces tú incluso puedes forzar, por decirlo de alguna forma, el... Oye, esto no está funcionando, incluyeme en este traspaso que necesito más minutos o más calor. Ya, 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 ya. A veces desde fuera que no es bueno, pero puede incluso llegar a ser muy bueno en cambio, ¿no? Claro, al final siempre el otro equipo lo que digo, pregunta por ti. O sea, que siempre hay dos partes, ¿no? En el traspaso. Oye, una cosa que también nos choca aquí es... Bueno, nos sorprende un poco que es la capacidad que tienen ya adquirida y la prescripción, yo diría, a los jugadores de baloncesto para hablar de la sociedad, de la política y además hacerlo con contundencia, sin penalizarse, supongo, desde aquí. Vuestros palos os caerán también allí, ¿no? Pero ya hablan de todo y son muy antitram en algún caso, ¿no? Sí, creo que no sé si es más fácil o quizá la gente respeta más la opinión que puedas tener. Sí. Porque al final todos tenemos una opinión diferente en todos los temas. Pero no por decir algo que igual no va contigo, es vamos a ir a muerta por él. Y creo que en ese sentido la NBA lo ha hecho muy bien en todos los temas. Creo que como conjunto la NBA nos ha ayudado a todos los jugadores a decir lo que queramos, lo que siempre con respeto y lo que puedas pensar, ¿no? Sobre, sea político, sea de lo que sea. Oye, que tú has conocido tres presidentes ya, ¿eh? Sí. Bush, Obama, Trump. ¿Con cuál te quedarías? Es un poco fácil la pregunta, ¿no? Pues yo qué sé, yo qué sé. Yo creo que Obama lo hizo bastante bien. Sí, lo hizo bastante bien. Momento. Yo te confieso que cada vez que viene alguien o norteamericano o que vive y trabaja allí, cuando sale el tema Trump, no es que no quiera hablar, pero le da entre apuro, vergüenza ajena. Está pasando un montón de cosas. También allí lo vivís, claro. Pero para ellos también el tema, yo lo que he vivido es lo que nosotros sentimos desde aquí y lo sienten ellos. Y hay mucha gente y como bien lo ha dicho, muchos de mis compañeros han salido a decirlo directamente. No vamos a ir a visitarte, no estamos de acuerdo con lo que dices, con lo que haces, no estamos de acuerdo con todo. Y lo dicen abiertamente y no pasa absolutamente nada. Él reacciona siempre agresivo, como es este hombre. Pues no te junto. Sí, sí, sí. Bueno, dijo, el que gane ya no recibo ni al que gane. O sea, él siempre va como dos pasos más para allá en la crispación. Bueno, por suerte Trump pasará y el baloncesto seguirá. Esperemos que siga. Dices que te esperas dos años más, a lo mejor. Me gustaría llegar a 15. Es que me encuentro muy bien. Físicamente estoy muy bien. He tenido la oportunidad de jugar mucho este año. Me lo paso muy bien. Y es lo que le decía a los niños de esta mañana. ¿Cuál es el secreto? Y digo, yo me lo sigo pasando bien. Si no lo pasáis bien, otra cosa. Esto es lo más importante. Y para mí disfruto mucho. Si hubiera caído el anillito, no. Bueno, intentamos el año que viene otra vez. No pasa nada. Las cosas pasan, como dos añitos de prueba. Primero hay que llegar. Hemos llegado, primer paso dado. Cuando eres competitivo dices, muy bien, pero ya que estábamos ahí. Pero bueno, el año que viene lo volvemos a intentar. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. O sea que lo tuyo es un trabajo, pero en realidad es un juego. Sí. Eso es una suerte tremenda, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido hemos tenido la suerte. Somos privilegiados. El poder hacer el deporte que te gusta. Que para muchos puede ser el hobby de cada uno. Y poder vivir de ello. Y disfrutar. Y lo que digo, al final, es pasárselo bien. Yo creo que para mí eso es la clave. Yo entro, disfruto. Y a veces las cosas salen mejor, a veces peor. Pero lo importante es intentar dar el máximo. Y nada, y seguir para adelante. Si me permites, tienes como una expresión que también en personas... Tú no puedes esconder lo que sientes. O sea, tiene mucha expresividad. Y cuando estás contento en la pista, se te ve cabreado, se te ve... Hay gente más, un poquito más encriptada, ¿sabes? Pero en tu caso... No, se me nota bastante cuando soy feliz y cuando no. O cuando estoy un poco de cabreo, sí. Oye, que descanses, que lo pases muy bien y que consigas los 15 y a lo mejor un recorrito. 16. Ah, sí, he dicho 15 porque es un número bonito, quién sabe. No me voy a poner yo una fecha límite. La familia bien, americana, española, española, americana... Los niños me corrigen, hablan mejor inglés que yo, pero creo que es positivo. ¿Estás en ese nivel ya? Sí. Madre mía. No sé si es bueno o malo. Creo, creo, creo que es bueno. Estoy encantado. Muy bien, muy bien. La familia está muy cómoda y muy bien. Gracias por venir, José Manuel. Enhorabuena por todos. Adiós, guapos. Muchas gracias. Gracias.